CURIOSIDADES CINÉFILAS EN LA SEMANA AVENTURERA En el año 1999 vimos un filme de aventura, acción y un toque de horror en el que veríamos como un viaje hacia Hamunaptra los llevaría a desenterrar el pasado, provocando el despertar del mal en una aventura sin igual. En esta ocasión te presentamos los datos curiosos que tal vez no conocías de la momia. La momia es una nueva versión del filme homónimo visto en el año 1932, dirigida por Gar Frond. Un egiptólogo fue contratado para representar el cómo podría haberse escuchado fonéticamente la lengua del antiguo Egipto. A excepción de un taparrabos y un par de piezas de joyería, el traje de Patricia Velázquez en su papel de Anxunamun consistió completamente en pintura corporal, que tardaba 14 horas en aplicarse. Brendan Fraser se desmayó durante el rodaje ya que la soga que tenía alrededor de su cuello estaba demasiado apretado. El desastre de la biblioteca se hizo en una sola toma, ya que esto habría llevado un día entero solamente para volverlo a grabar, si es que hubieran cometido algún error. Imhotep era en realidad el nombre del arquitecto que desarrolló las primeras pirámides en el antiguo Egipto, sobre todo la pirámide escalonada de Sosser en Saqqara, alrededor del año 2600 a.C. Odefer originalmente iba a tener tatuajes que cubrían toda su cara, pero Stephen Somers sentía que era demasiado guapo para hacerle eso. La escena en la que Imhotep tiene a Evelyn encadenada una losa de sacrificio para resucitar a Anxunamun, llevó nueve días para filmarse. La momia es una película de acción y aventura en el que gana puntos por la forma en que llevó la historia, en el que podemos ver elementos históricos que sirven de enlace para conectar con nuestros protagonistas. En el que a pesar de contar con los clásicos clichés de este tipo de filmes, termina siendo una excelente opción para ver y disfrutar, ya que tal fue su éxito que esta desencadenó una trilogía, series animadas y libros. Esto fue Curiosidades Cinéfilas en la Semana Aventurera.